Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y a mi me gusta cocinar y darle ideas de comida. Bueno, pues el día de hoy lo invito a que me acompañe a cocinar un delicioso estofado de pollo con rajas. También me gustaría mandar saludos a toda esa gente hermosa que me escribe y me dicen desde donde me miran. Y pues ahí les van los nombres. Voy a mandar saludos hasta Lima, Perú, por allá me mira Mari Carmen Santos y bueno, Mari Carmen te mando un saludo desde mi cocina. También por allá en Chile, en el país de Chile me manda saludos Valeria San Martín. Valeria tiene su nombre muy bonito y pues te mando un saludo desde mi cocina. También a toda esa gente hermosa que me mira desde Sonora, México, desde Aguascalientes y también de este lado me miran desde Hueslaco, Texas. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar al tanto de la campanita para ver nuestros videos que ponemos durante la semana. Bueno, pues sin más comerciales, vámonos a los ingredientes de este delicioso estofado de pollo con rajas. Voy a usar muslo y pierna de pollo, pimienta negra en polvo, paprika en polvo, paprika en chile morrón seco molido. Voy a usar cilantro seco molido que es coriandre en polvo. Voy a usar orégano seco, champiñones o hongos, yo los agarré así en latita pero pueden ser también frescos. Voy a usar chile poblano y voy a usar chile jarapeño fresco, voy a combinar dos chiles. Jitomate rojo, ajo, cebolla, sal de grano, agua, caldo de pollo, si no tiene caldo de pollo puede usar únicamente agua. Y pues voy a usar aceite. ¡Empezamos! Bueno, pues yo ya tengo aquí caliente mi cazuela con aceite y pues voy a empezar a agregar mis piezas de pollo. Voy a agregarlas bajo piel. Voy a darle color. Voy a agregar únicamente muslo o pierna o combinar como yo lo hice. Bueno, pues ya desde aquí mismo voy a agregar un poco de sal de grano. La cantidad siempre va a ser al gusto. Voy a agregar pimienta negra en polvo. Y paprika en polvo. Y si le gustan mis videos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Es totalmente gratis. Bueno, pues ya se voy a dejar mi pollito que se cocine a su tiempo, que agarre color. Y pues vámonos a preparar los jitomates. Bueno, pues mientras que se cocina el pollo voy a empezar a darle una pasadita aquí a mis jitomates en el comal. Puede ser también el jitomate lo puede cocinar en agua, si quiere evitar asarlos en un comal. Y pues voy a agregar... ¡Ah! También cebolla. Iba a decir ajo. Voy a agregar cebolla. Y ahora sí, aquí va mi ajo. Es un señor ajo, está súper grande. De hecho, creo que son dos. Bueno, pues aquí los voy a poner a asar. También voy a dejar aquí mismo mis chiles poblanos, como los chiles jalapeños frescos. Que agarren color. A los chiles se les va a quitar la semilla y la piel. Tanto al jalapeño, como también al poblano. Bueno, pues aquí se va a quedar cocinándose esto, agarrando un buen sazón. Bueno, pues ya estoy lista para empezar a preparar mi salsita. Pues aquí van los jitomates. Van a ir con piel, ya que voy a colar la salsa. Súper práctico este platillo. Voy a agregar cebolla. Yummy, yummy. Voy a agregar ajo. Les dije que eran dos. Miren, sí se partieron en dos. Se veía muy grandote, pero al final de cuentas eran dos. Pues aquí mismo nada más voy a agregar un poco de sal. La sal siempre va a ser la cantidad al gusto. Y voy a licuar con agua caliente. Voy a usar solamente un poco, ya que voy a agregar caldo de pollo. Pues con mucho cuidado, porque está caliente. Voy a licuar en velocidad baja para empezar. Bueno, pues ya retiré el pollo, miren. Así de sabroso luce, medio doradito. Y pues voy a empezar a sofreír aquí mismo cebolla. Tengo aquí cebolla fileteada. Voy a sofreír. Si va a usar champiñones, hongos frescos, le recomiendo que en este momento de sofreír cebolla, agregue sus champiñones. Yo como son de lata, bueno, pues eso los voy a agregar al último. Bueno, pues ya mi cocina empieza a oler súper sabroso a la cebollita bien guisadita. Y pues ya el aceite ya se agarró el saborcito de la cebolla. Ya se aromatizó. Y pues voy a agregar aquí lo licuado con la ayuda de un colador. Me gusta agregar los condimentos una vez colado para evitar que se quede en la coladera. Así que ahorita voy a agregar mi cilantro seco en polvo y mi orégano. Aquí tengo orégano y cilantro en polvo. Voy a dejar que hierva y voy a agregar caldo de pollo. Voy a dejar que hierva. Voy a probar antes de seguir agregando más ingredientes. Bueno, pues esto ya quedó. Es muy importante probar de sal antes de empezar a agregar pues el pollo y los demás ingredientes. Bueno, pues voy a empezar a agregar el pollo. El pollo regularmente en 20 minutos ya está listo. Así que hay que tener cuidado en su tiempo de cocimiento. Bueno, pues voy a agregar aquí están mis rajas. Aquí va el chile jalapeño fresco y también el chile poblano. El chile jalapeño fresco es más picocito. Así que aquí en casa pues nos gusta comer un poco con chile así que un poco picoso pero siempre tiene la opción de mover la cantidad o de usar solamente chile poblano. Bueno, pues voy a agregar aquí están mis champiñones. Entonces, le voy a dejar una lista de ingredientes abajo del video en la cajita, ¿ok? Como también en mi pantalla cuando estoy introduciendo los ingredientes. Bueno, pues voy a dejar que hierva aquí por unos 5 o 10 minutos más y pues esto ya quedó. Este delicioso estofado. Bueno, pues este delicioso estofado con pollo y rajas ya quedó y pues ya tengo aquí listo mi plato y pues a comer se ha dicho que ya sé hambre. Bueno, pues este estofado lo puede comer así solito o también con arroz de su preferencia ya tengo arroz en mi canal tengo arroz amarillo y también tengo arroz mexicano el arroz mexicano quedó súper delicioso se lo recomiendo grandemente bueno, pues así es como luce este delicioso estofado y pues aquí nada más yo lo voy a acompañar con un pedazo por aquí así, mire de queso fresco pero pues ya es opcional y pues ahorita los veo en cámara porque claro que voy a probar ya sé hambre Bueno, pues a comer se ha dicho porque ya hace hambre Bueno, pues ahí les va Iba a decir la mordida pero pues no siempre es la mordida Ay, 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 está caliente Ay, súper yummy Quedó un poquito picoso porque los chiles jalapeños frescos pero muy sabroso Bueno, pues ahí les va otro Muy rica la cebollita que le dio sabor a este delicioso estofado Los champiñones pues son únicos en este estofado Muy rico Espero les guste Y recuerden que si les gusta mi video comente y comparta Me voy a hacer unos tacos de queso Se me antojó este platillo con unos taquitos de queso fresco Y pues súper delicioso El acompañamiento Con una agüita de tamarindo Ya tengo agua de tamarindo en mi canal Así que los invito a que le echen un ojo a mi canal O sea, que lo chequen También tengo agua de plátano, eh Bueno, pues a mí me encantó Espero les guste Lo disfruten Y pues les deseo Buen provecho Y yo los veo hasta el próximo video Bye ¡Gracias!